Hoy es mi cumpleaños, un día especial, es para mí, solo para mí. Hoy es mi cumpleaños y estoy feliz. Oigan, todos vamos a cantar, mis amigos vendrán a bailar y a jugar. Quise divertirar, el sol salió y me da emoción, mi día empezó. Hoy es mi cumpleaños, un día especial, es para mí, solo para mí. Hoy es mi cumpleaños y estoy feliz. Oigan, todos vamos a cantar, mis amigos vendrán a bailar y a jugar, y se divertirán. El sol salió y me da emoción, mi día empezó. El sol salió y me da emoción, mi día empezó. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!